Hola que tal amigas y amigos, les habla el emperador JL III, bueno y vamos a realizar por acá la quest de Meat and Grit, sería carne y salado en español, vamos a ver las cosas que necesitamos tener por acá la quest, sería una quest para experimentado, una quest bastante corta y los requisitos serían Children of the Sun, se la dejo en la descripción si no la han hecho, también tener un combat superior a 60. Vamos a tener dos batallas, una con un nivel 113, otra con un nivel 193, pero nada de que preocuparse, yo les voy explicando en lo que es el transcurso de la quest que necesitamos, por acá me voy a llevar, sería algo de comida, me llevo una super combat, dos prayer poison, stamina poison, por acá algo de armamento para la batalla, me llevo así la fight torso, me llevo por acá unas guardian boots, me llevo un help of naitisnoth, lo que es la fang, se pueden llevar también armas como lo que es la dragón címita, se pueden llevar también la zombie axe, muy buena esa para la batalla, teleport hacia civitas, lo llevo de esta manera, por acá lo pueden buscar, serían dos low runes, una air rune, también lo que sería una fight rune. Desbloqueados los que son los transportes en el lugar también, por ahí le tengo el video que también pueden revisar si no lo han hecho, si no han ido a civita, pues deberían usar este teleport para llegar, simplemente salen por acá de barro, hacia el este, y por acá se transportan, ya lo tenemos todo listo, necesitamos para el combate también al menos un 43 en prayer, pues para usar protección a melee, es lo único que vamos a usar. Y ya eso sería todo, dejamos así algunos espacios en el inventario vacíos, y ya está. Bueno, por acá me voy hacia civitas, entonces uso el teleport. Llegamos, mapa hacia el norte, voy a cerrar. Y ahora nos ubicamos, nos vamos a dirigir hacia este lugar, saliendo por acá del puerto, hacia el sur, creo que lo más rápido sería usar ya sea este teleport o este. Voy hacia lo que sea el coliseo. Por si acaso aquí al frente consiguen un banco, nos vamos hacia el sur, vamos a buscar a un personaje, este de nombre Emelio. Lo vamos a ubicar aquí donde está el símbolo de lo que son las cabas. Y también podemos ver el inicio de la quest aquí en el mapa, aquí vemos el símbolo, y simplemente hablamos con Emelio. Pasamos al diálogo, le damos la primera opción. Bien, ahora nos vamos para civitas de nuevo. Nos vamos hacia el sur, hacia donde se practica el tibing. Al llegar acá nos vamos hacia lo que es el sur este, y vamos a conseguir aquí a Space Merchant. Le damos por acá a hablar. Pasamos el diálogo, le damos la opción 2. Y aquí me va a dar la opción, pues como una especie de clave. Y aquí vamos a colocar 2, 5, 4, 6. Entonces colocamos 2, 5, 4, 6. Y le damos continuar. Ahora nos vamos hacia el lado oeste, el lado izquierdo. Y llegamos por acá a la parte de Farm. Aquí conseguimos los búfalos. Al llegar a ver los búfalos, vamos a entrar. Entramos al edificio y encontramos por acá a Alba. Hablamos con ella. Paso el diálogo. Y de aquí vamos a salir hacia el lado oeste. Continuamos hacia donde hay una Dungeon. Aquí sin pérdida. Vamos derecho hacia el lado oeste. Y en cuanto vemos la Dungeon, vamos a pasar. Si quieren se colocan protección a melee. Colocamos las prendas de batalla. Y vamos a buscar al de mayor nivel de 113, sería el caso. Vamos a atacar. Entonces nos siguen atacando como en range. Algo así. Se pueden poner protección a melee porque es la protección que van a usar contra él. Pueden usar también... Bien, sacamos la Kill. Pueden usar también como Safe Spot por acá las rocas. Si quieren hacerlo. Si no es el caso, vamos a salir y vamos a regresar. De nuevo hacia el lado oeste. Llegamos a los búfalos y de nuevo pasamos para hablar aquí con Alba. Ya hablando con ella, volvemos a hablar ahí con Emilio. Entonces voy a usar el teleport de nuevo. Ustedes deciden si caminan. No hay problema. La idea es llegar por acá con Emilio de nuevo. Creo que por acá viendo el mapa ha sido bastante lejos. Creo que la forma o el teleport hace esto más sencillo. Llegamos. Vemos tres personas aquí afuera. Vicent, Renata y Lucas. Con ellos vamos a hablar. Vamos a hablar con Emilio. Pasamos el diálogo. Volvemos a hablar. Primera opción. Aquí le damos la primera opción. Le damos por acá la cuarta opción. Four. Ahora le damos la segunda opción. Y le damos por acá la segunda opción. Two. Cuarta opción. Y le damos por acá la tercera opción. Three. Por acá la quinta opción. Para que nos haga entrega. Lo que es la primera opción. Haga entrega de un kebab. Aquí lo tenemos. Y ese kebab se lo vamos a dar a uno de los personajes afuera. Le damos usar. Y que lo entregue. Volvemos a hablar con Emilio. Pasamos el diálogo. Y me hace entrega de dos kebab. Y con esto nos vamos para el coliseo. Y vamos a la batalla final. Entonces aquí pueden usar el banco. Lo ven aquí en el minimapa. Si están listos podemos continuar. Llego. Paso. Y bueno vamos hacia el sur. Cuando lleguemos a la pared. Nos vamos hacia el lado este. Y vamos a encontrar por acá. A la personaje Lelia. Vamos a hablar con ella. Ella va a tomar lo que sería un kebab. Y ya aquí vamos a la batalla. Opción uno. Bien. Les explico. Antes de continuar la conversación. Él hace. El ataque a melee. El principal. Cuando escribe por allí. Con el grito que hace Mo. Que sería sin ningún tipo de signo. Un signo normal. Eso va a ser un ataque a melee sencillo. Cuando él hace. Lo que es el grito Mo. Pero con un signo. De exclamación. Entonces ese va a ser un ataque mágico. Cambian rápidamente. El ataque a magia. Y cuando hace un Mo largo. Varias O. Es porque va a hacer un tick. Más rápido sus golpes. Así que muy atentos con eso. Protección a melee sin problema. Vamos a batallar. Es débil con Slash. Ya lo había dicho. Así que bueno. Vamos a continuar por acá la conversación. Y batallamos con el Minotauro. Le damos protección. Nos colocamos todos. Todas las prendas. Y nada más atacarlo. Bien. Ahí viene el ataque mágico. Da chance. Cambiamos a melee de nuevo. Bien. Ataque mágico. Da chance. De nuevo a melee. Ahí viene un tick más rápido ahora. Ataque mágico. A melee. Y eso sería todo chicos. Continuamos la conversación. Al culminar la conversación. Vamos a salir. Y regresamos con Emilio. La batalla no es de mucha preocupación. Su maxi es de 14. Entonces pues. No es mucho de qué preocuparse. Haciendo bien los cambios en Prayer. No hay problema. Vamos a regresar. Vamos a regresar por acá con Emilio. Hablemos con el personaje. Pasamos el diálogo. Y con estos chicos. Chicas. Culminamos la quest. Meet and Greet. Felicidades. Por un logro más en sus cuentas. Tendríamos un quest points. 8K. En experiencia. En cooking. Y también tendríamos. Ya habilitado el acceso. Para la tienda. De lo que es Emilio. Dice que ahora no me sale tal. Ya pues me sale la opción trade. Sale de segundo. Y con esto. De trade. Podemos comprarle las que va. Así que bueno chicos. Si les ha gustado. Me dejan ese like. Compartan. Para que llegue a más personas la información. Suscríbanse. Si no están suscritos. Y le dan a la campanita. Así les notifica. Cuando les monto contenido. Al canal. Cualquier otro detalle. Otras cositas. Que quiera que le aporten. Pues al canal. Que quiera que le suba. Como un video. Me lo dejan entonces. En los comentarios. Y por ahí trataré. De agregarlos a la lista. Trato de responder. A todos los mensajes. Que me envían. Siempre con mucho cariño. Así que bueno chicos. Me despido. Será hasta la próxima. Chau chau.